¡Suscríbete al canal! Yo me di cuenta cuando estaba leyendo que era el texto de la novela La Astucia de la Razón, de José Pablo Feynman, que es una de las mejores novelas de él y que pasó, no tuvo la merecida crítica que tendría que haber tenido y más difusión. Es una novela donde la política está presente y la narración también, hay una conjunción de narración con hechos del pasado histórico que tienen vigencia presente siempre, la memoria de los que hemos vivido. Y ese fragmento que estaba leyendo es muy emocionante, digamos, a mí me gustó mucho la novela y esa parte la conozco bien, digamos, porque yo soy una bobosa bebé de Córdoba, ¿no? Y el señor Marimón fue compañero mío a la facultad en letras y fuimos bastante amigos, así que algún día te contaré un poco su historia. Bueno, estoy acá presente porque vos me convocaste a... Sí señor, tiene entrevista literaria. Yo decía, ¿no? Volviendo al texto que acabo de leer, qué marginalidad de José Pablo Feynman para narrar esto, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Marimón era el secretario de prensa de ahí del sindicato. ¡Eres marca! Más que un ideólogo, era un tipo que escribía todos los textos que le pedían y, bueno, y acompañaba ahí a Saramanca, ¿no? Es decir, eso es lo que yo conozco. Y, bueno, era un tipo muy inteligente, se murió joven en México con cáncer, tuvo exiliado, bueno, ese tipo de historias que sabemos y que conocemos en la Argentina, ¿no? ¿Es la época insurgente? ¿Cómo? No, no, te decía, ¿el época insurgente de Córdoba coincide con lo que fue, en lo literario, el boom latinoamericano? ¿Esa etapa? No, no, para nada. No, no, me parece que el boom fue antes, fue en los 60 y una parte de los 70, pero el boom, digamos, centralmente me parece que son los años 60, ¿no? Es decir, cuando todavía no estaba el corbobazo, ni había habido todas estas cosas. Ese momento que narra Feynman coincide con la intervención del sindicato. Es decir, estaba, creo, intervenido y, bueno, estaban ahí en el momento en que se sentían perseguidos. Bueno, después vino el golpe militar, es decir, es previo al golpe militar, muy cerquita del golpe eso, porque ahí desaparece Salamanca, ¿no? Sí, bien. Hay una película que tendría que verla. Sí, en realidad, el texto, Carlos, habla de, es precordobazo el texto de Feynman. Sí, eso dice Feynman, sí, puede ser que hayan mezclado un poco las cosas, porque históricamente, la, ya, bueno, antes el corbobazo estaba, pero Salamanca en el corbobazo no tiene ningún protagonismo, ¿eh? Este, el protagonismo ahí lo tiene todavía, ni siquiera está en el sindicato, el clasismo todavía no tomó el sindicato. Me parece que eso es una, un, bueno, en la ficción, digamos, a veces se mezclan los tiempos. Pero, históricamente, eso ocurre, digamos, previo al, al golpe de Estado, es decir, en la época de Toperriga, por ahí, este, después que muere Perón. Cuando yo te decía lo del boom, no me refería, quizá, a, a la sincronía entre la Córdoba insurgente y el boom. Me refería que todavía esa, esa, ese tipo de literatura leída iluminaba, en algunos casos, algunas cuestiones, ¿no? Sí, eso sí, bueno, puede ser, pero, eh, yo creo que el boom es un fenómeno, eh, muy particular, y que tiene su origen en los sesenta. Fíjate que la novela de Cortázar en el sesenta y cuatro, sesenta y tres, creo, Rayuela, ¿no? Que es la, una, la novela que también va a entrar en el boom, bueno, están ahí las novelas de, de otro, Varga Bayosa, el Varga Bayosa de esos años, está, digamos, bueno, eh, de, García Márquez, centralmente, ¿no? Con cien años de soledad, es decir, son todos, eh, textos, estos tipos vivieron, eh, por ejemplo, se juntaron en Madrid, fue una época de oro para la literatura argentina, porque todavía en Madrid había censura del franquismo, y la literatura que se empezó a circular fue entonces en el boom, y tuvo un gran éxito editorial también, ¿no? Es decir, muchos por ahí han querido decir, y el que tiene un trabajo muy interesante sobre ese boom es Ángel Rama, es crítico uruguayo, que es un crítico muy sólido. Sí, sí, renombrado, renombrado y conocido, sí. Sí, lamentablemente murió en un accidente de avión que se estrelló ahí en, en Barajas, en Madrid, este, al poco tiempo. Pero bueno, él tiene un libro sobre el boom muy, muy interesante, y ahí está bien desarrollado, digamos, las líneas del boom, ¿no? Es decir, ya en los 70 la cosa es mucho más clara en las calles, la violencia, las, digamos, los pre-momentos del inminente y tan temido golpe de Estado que se anunciaba y se sabía que venía en cualquier momento, ¿no? Es decir, eso es lo que yo sé. Yo ya me había venido para Buenos Aires. Para Buenos Aires. En ese entonces ya Alejo Carpentier, ¿eh? Sí, sí. Digo, en ese entonces ya Alejo Carpentier era conocido en los círculos literarios, digo. Sí, sí, Carpentier, sí. No, Carpentier era un tipo de culto, se leía bien varias de las novelas de él, se leía en la facultad también. Es decir, había, en la facultad había, digamos, lecturas que daban los profesores, pero también había un grupo de escritores que, más que esos fueron escritores algunos, somos muy pocos los que damos, digamos, con vida y seguimos inscribiendo. Pero yo en la facultad tuve a compañeros como Antonio y algún otro, digamos, que vive todavía, Antonio Oviedo, que es un escritor más bien secreto de la ciudad de Córdoba, que publica los libros y los presenta en su casa, en el patio, haciendo un asado, por ejemplo. ¡Qué bueno, qué bueno! Provincial, ¿no? Así que bueno. No, es muy particular esa historia. Lo que pasa es que había en ese grupo, leíamos cosas también fuera de la facultad. Y era un grupo más bien de lectores, ¿viste? Y teníamos ahí un tipo que vive todavía, que era muy de izquierda y muy un filósofo, Oscar del Barco, ¿no? Un tipo polémico, una especie de, como de David Viñas, pero más refinado, más afrancesado, como decir, dice Pichón de Alta, ¿no? Sí. El diario de El Escribón. Y ese tipo un poco era un maestro de muchos de nosotros, que lo seguíamos de sus lecturas y, bueno, leíamos mucha poesía también en esa época. Todo, pero como fuera de la facultad y completando las cosas que veíamos en la facultad. Y yo me vine, después que me recibí, por eso te digo, yo ya estaba en el setenta y pico acá cuando pasaron esas cosas, ¿eh? Claro, claro. Sí. Pero bueno, el texto que has leído vos de este hombre. Pero bueno, vamos a ver que me hubo que ir a preguntar. Eso es otra historia. Sí, nos trayéndote al presente. Hemos leído, creo que lo conversamos fuera del aire esto, por eso tenemos algún antecedente. Pero hemos leído algunas manifestaciones de Martín Coan, este escritor contemporáneo, y también egresado de la UBA en la terra derecha. Sí, es profesor en la UBA. ¿Perdón? Es profesor en la UBA también. Profesor en la UBA también, sí. Que hablaba de este populismo de Borges, ¿no? Que podría haber sido peronista. ¿Cómo tú más esa afirmación? Mira, yo no lo leía el artículo de Martín Coan, digamos, un tipo que lo respeto, que sé yo, incluso fui jurado en un concurso cuando él era muy joven, y lo premiamos ahí en la facultad, con otros, estaba Libertela, no me acuerdo que otro escritor más, y de ahí lo conozco. Bueno, y en principio hemos tenido una relación, qué sé yo, amable, y todos hemos estado en algunas mesas de literatura también hace poco, en la jornada sobre Ricardo Piglia, compartí una mesa con él. No pude leer el artículo, finalmente yo lo tenía, había visto el título, pero me imagino cómo vendrá el análisis de él. A mí me parece que Borges sí, si podemos hablar de Borges como el neoquilochismo de vanguardia, y el Borges de joven, el joven Borges que es radical. Mira, estuve leyendo un artículo sobre Homero Manzi, y en esa época coincidieron más o menos con Manzi, pero Manzi después de ser radical y haber defendido a Yrigoyen, y haber trabajado para la reelección de Yrigoyen, se hizo peronista. En cambio Borges, digamos, cambió el rumbo, y fue para el otro lado, digamos, entonces no es la misma historia. Pero sí podemos reconocer que este hombre, digamos, en la vanguardia, Martín Fierro, la revista de la vanguardia argentina, de 1924 al 27 estuvo, y esa revista fue la punta de lanza de la vanguardia argentina, casi, digamos, contemporánea y muy parecida en algunos casos con los modelos que habían tomado de toda la vanguardia europea, ¿no es cierto? Pero ahí hay una voluntad nacional y popular de Borges, muy interesante, incluso te puedo leer algunas cosas que dice, tengo acá el libro El tamaño de mi esperanza, y hay otro libro que se llama Inquisiciones, que es el primer libro de él, el segundo libro es El tamaño de mi esperanza. Ese libro es muy importante porque ahí Borges expresa sus ideas, justamente de lo que él llama el criollismo, y los críticos le han dicho el neocriollismo de vanguardia, lo ha bautizado, y tiene una posición, digamos, muy populista, no sé si diría, pero popular, si vos querés, en el sentido populista positivo también, por supuesto, ¿no? Como se usa ahora después de Lacroix. Pero, como podemos hablar de movimientos populistas también, qué sé yo, de la derecha, pero esto no, esto es una cosa de igualdad, justicia, es el programa, digamos, del peronismo. Este, que acá lo dicen con cierto desprecio por público, pero en realidad es todo lo contrario, de lo que quieren hacerlo entender, digamos, ciertas miradas de la extrema derecha. Lo que pasa es que Borges, en esos años, y en El tamaño de mi esperanza, expresa sus ideas. Yo una vez le hice una entrevista a María Kodama, cuando ya había muerto Borges, que la publiqué en la revista de Barcelona, que publiqué muchas cosas, y después se cerró esa revista, se llama Lateral, muy buena revista, que me lo pidió. Había también un artículo, bueno, sobre Vioy, Borges, y sobre otros, sobre Viñas también, bueno, varias cosas. Entonces, ahí, no me quiero ir por la rama, me dijo María Kodama que esos dos libros prácticamente Borges los sacó de su currículum cuando cambió de ideas, es decir, cuando se hizo más conservador, más antiperonista, esas posiciones políticas que lo llevaron incluso, creo, a saludar a Pinochet, bueno, después sí lo corrigió a su última etapa de su vida, bueno, empezó a reconocer un poco todo lo que habían hecho los de la dictadura militar. Pero en ese momento, digamos, Borges era un tipo plenamente irigoyenista. Compartió, creo que con Homero Manzi, él dirigía un grupo de intelectuales, Borges, por la reelección de Irigoyen, justamente, ¿no? Y ahí estaba, fíjate esto de la vanguardia, que a veces se opone tanto poder y florida, digamos, yo creo que Borges dice que se conocía en todos, eso es cierto, el campo intelectual era chico. Y Roberto Ar también apoya, digamos, a Irigoyen, cosas que nunca se ha dicho. Es decir, hay una lectura que lo hace más, digamos, de izquierda, como si estuviera más socialista, pero si bien él tiene, digamos, una misión crítica de lo real y de lo social, digamos, y en la novela primera, ya como es El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, también participaba, digamos, de un comité irigoyenista de intelectuales jóvenes. Ahí está también Leopoldo Marechal y los hermanos Raúl y Enrique Tuñón. Es una época de oro de la literatura. Por un lado, está Borges, digamos, en la revista Matin Fierro, y por el otro lado está Oliverio Girondo, que son dos propuestas de vanguardia literarias. La de Girondo es mucho más cosmopolita, digamos, es una perspectiva más ligada a la vanguardia francesa. La de Borges es, en ese sentido, la inteligencia de Borges siempre, y lo vamos a ver también con la literatura fantástica, busca diferenciarse de las hegemonías literarias que había en ese momento, como toda vanguardista, es decir, propone y busca fuentes y se quiere inscribir en una tradición diferente. Y él se inscribe en la tradición, qué sé yo, de la gauchesca, de Agnira, digamos, Martín Fierro, y reescribe algunas partes de Martín Fierro en algunos de sus cuentos, El Fin, por ejemplo, o Isidoro Cruz, etc. Tadeo Isidoro Cruz, que es un cuento también, donde hace otra lectura de Martín Fierro. Pero en esos momentos Borges elige diferenciarse también como de vanguardia, recuperando la tradición, digamos, criolla, lo que él llama el criollismo. Yo te voy a leer, si me permitís, una partecita de lo que dice en El tamaño de mi esperanza, al comienzo, no voy a leer todo, sino no necesitaría un tiempito más. Bueno, dice así, así comienza, A los criollos les quiero hablar, a los hombres que en esta tierra se sienten vivir y morir, no a los que creen que el sol y la luna están en Europa. Ahí se refiere un poco a la tradición de escritores como la gloria de don Ramiro, de la reta, etc. Dice, tierra de desterrados natos es esta, de nostalgiosos de lo lejano y lo ajeno. Ellos son los gringos de veras, autorícelo o no su sangre, y con ellos no habla mi pluma. Quiero conversar con los otros, con los muchachos querencieros y nuestros, que no le achican la realidad a este país. El argumento de hoy es la patria, lo que hay en ella del presente, de pasado y de venidero. Y conste que lo venidero nunca se anima a ser presente de todo, sin antes ensayarse y que este ensayo es la esperanza. Bendito sea, esperanza, memoria del futuro, olorcito de lo que venir, palote de Dios. Bueno, y después, sigue un poquito más adelante, pero ya empieza a reivindicar, por ejemplo, el arrojamiento de los ingleses de Buenos Aires, que fue la primera hazaña criolla. Empieza a definir un poco la marca del criollismo. Incluso tiene una mirada del rocismo que no se le conoce tanto, y los que han querido conservarlo más de lado, los liberales, no la ponen, que es que dice, la Santa Federación, sigue con esta historia del criollismo, fue el dejarse vivir porteño, dice. Escucha, hecho norma, fue un genuino organismo criollo. El criollo urquiza, sin darse mucha cuenta de lo que hacía, mató en Montecaseros, y que no habló con otra voz que la rencorosa iguaranga de las divisas, y la voz póstuma del Martín Fierro de Hernández, fue una lindísima voluntad de criollismo. Y ahí refiere el criollismo, ¿no? Dice, Sarmiento, norteamericanizado, indio bravo, gran odiador y desentendedor de lo criollo, nos europeizó con su fe de hombre recién venido a la cultura y que espera milagros de ella. Bueno, después elogia a Buenos Aires, y tiene un, digamos así, como una decisión que va a perjudular en él, que es, al definir este criollismo, dice, criollismo pues, pero un criollismo que sea conversador del mundo y del yo, de Dios y de la muerte, a ver si alguien me ayuda a buscarlo. Eso es lo que propone, ¿no? Y el tamaño de la esperanza es justamente, dice, encontrar esta dimensión, ¿no?, de la poesía y en la música, dice, en la pintura y en la religión. Ese es el tamaño de mi esperanza, que a todos nos invita a ser dioses y a trabajar en su encarnación. Bueno, esto es un poco lo que son las ideas de Borges. Por eso María Sorkodama, en esa entrevista que mencionaba, me dice, él los hizo desaparecer esos libros, incluso lo sacó de la Biblioteca Nacional y lo pidió, porque, claro, corrigió mucho la poesía. Por ejemplo, la poesía de los 20, que es este libro también de los 20, segundo libro de ensayo, la década del 20 al 30, ahí Borges lo que hace es, como todo vanguardista o escritor que quiere ser original, elegirse una tradición distinta, este criollismo, ¿no?, y a su vez una poesía de vanguardia, pero es una vanguardia que toma, digamos, estos principios del territorio. En sus poemas él los revita en el sesenta y pico, a los primeros libros, que es El fervor de Buenos Aires, uno de ellos, el principal. Guaderno de San Martín. Luna de Frente y Guaderno de San Martín. Exactamente. Esos tres libros los reúnen en una edición y los modifican. Saca todo lo que era el criollismo y algunas cosas excesivas, las imágenes que trabajamos un poco con la influencia del ultraísmo que tenía Borges, ¿no? Este, incluso él hace un manifiesto ultraísta, ¿no?, participa en la revista El Martín Fierro, pero también en Pro, al comienzo, ¿no?, una revista mural, bueno. Y después sacó una revista, pero más tardíamente, con BIOIC, que se llamaba Destiempo, en 1936, unos diez años después. Y ahí empieza a cambiar un poco. Pero en los cuarenta, fundamentalmente, hace el giro y deja el populismo atrás. Por eso, decía Kodama, que le decía a Borges que él las ideas no las podía corregir. Y entonces sacaba los libros. Es decir, no podía ir a cambiar las ideas en un libro viejo. Entonces prefirió esconderlo y mostrar lo que estaba pensando en los cuarenta y pico, cincuenta, cuando hace ese tipo de... Tengo una pregunta, Carlos. El libro, el tamaño de mi esperanza, ¿fue reimpreso? Sí, sí, sí. Yo justamente escribí una nota cuando se reimprimió en los noventa. O sea, lo sacó Seis Barral, lo podés conseguir, era una edición nueva. Era un libro que es inaliable. Es decir, había una copia, me acuerdo, en Estados Unidos, y una copia que tenía, digamos, no sé si Enrique Pesón en fotocopia, y había una fotocopia en la Facultad de Filosofía y Letras también. Yo tengo, por ahí, una fotocopia de Inquisiciones, otro libro del Sallo que también no es tan definido como este. Pero lo podés leer en cualquier momento. Lo que pasa es que son libros que, al ser reeditado, no todo el mundo lo leyó, o lo leyó, qué sé yo, muy poca gente, porque no se habla de este Borges. Yo creo que es el Borges irigoyenista, que justamente la revista Martín Fierro se parte, digamos, y deja de salir, porque hay un sector en el que está encabezando Borges, que quieren la reelección de Irigoyen y quieren que la revista intervenga políticamente. Entonces, el resto de los otros escritores, no sé cómo es la división exacta y los nombres, pero bueno, no lo aceptan. En caso de Borges, sí. Pero él es en ese sentido, yo creo que es, debe decir, creo, Martín Cobal, que es populista y que podría haber sido peronista, quizás, como fue, digo yo, esto ya, o menos mal, ahora después voy a leer el artículo de... O Marechal mismo. Bueno, Marechal está también con Irigoyen, ojo, me había olvidado. Bueno, por eso sí, si no me permitís una cosita, una cosita, acordémonos también que en el 33, cuando publica Jauretche ese poema, El Paso de los Libres, el prólogo es Jorge. Sí, sí, sí. No, lógico, lógico. Mira, están los hermanos Tuñón y Roberto Ar están en ese movimiento de reelección de Irigoyen, ¿eh? Roberto Ar, o sea, que también Ar participa de... No es como... Hay una lectura más de Larra, que lo mira más del lado del Partido Comunista, digamos así, tiene una lectura más realista, menos reconocimientos de los aspectos vanguardistas de Borde, de... Perdón, de Ar. Y en cambio, digamos, acá vos ves que Ar también participa de esta época nacional, criollista, si vos querés llamarla así, popular o populista, como quieras. Que, bueno, algunos de ellos van a ir al peronismo, ¿no? Es decir, el pueblo marechal, por ejemplo, y el caso también de un poeta del tango como Homero Manzi, ¿no? Este... Bueno, está Jauretche también, que estuvo, digamos, en Forja y toda esa línea que viene y se hace peronista, ¿no? Creo que en eso es coherente, digamos, esta mirada, digamos, del Irigoyenismo, para esa época era como muy reveladora. Es decir, Borges no es un tipo de la clase alta, es decir, como algunos escritores, sino que, bueno, en ese momento se asume más como un intelectual, digamos, de estas ideas, ¿no? Es decir, de lo popular. Y esa cuestión que él tiene, digamos, con los compadritos, con... prefiere, digamos, y tomar a Evaristo Carriego, ¿no? Más que a los... la tradición liberal de la literatura o de algunos escritores muy europeizantes, en algún caso, como este caso del españolismo, digamos, del escritor La Gloria de Don Ramiro, ¿no? Es decir, de la red, ¿no? Sí. O sea que, de algún modo, eso también le permite tener un perfil distinto, ¿no? Es decir, elegir también la literatura fantástica, los 40, para diferenciarse también en la literatura ya narrativa. Lo hace, digamos, y lo sigue Bió, y lo sigue Silvino Campo, y se vincula más al Grupo Su, evidentemente. Es decir, ahí está el cambio ya de él y no piensa lo mismo. Y bueno, y ahí se hace antiperonista, además. Este... si uno basta leer la revista Sur para ver los artículos en la época prima. Pero también tiene un costado, digamos, antimilitarista, anti... no sé, es antinazi. Es decir, un liberal lisbo de clase, si vos querés, pero mucho más progresista que algunos de... de la tradición de la derecha argentina en ese momento, ¿no? Claro, te quiero hacer una preguntita. Sí. En el neocriolismo, toda esta cuestión que... que realmente entre el 20 y el 30 surge, es un poco... ¿Tiene anclaje en el... en el famoso crisol de razas y en el tema inmigratorio? No, no, no. Justamente, digamos, bueno... Lo que pasa es que los inmigrantes... No, no, digo como algo conservador en contra de la... de la contaminación del manduaje y todo lo que se planteó, ¿no? En su momento. Claro, es decir, ahí Borges, vamos a ver que habla como los... como los... los del sur de Italia, los... los... andaluces. Es decir, le dice... Martín Fierro dice, no sé qué, pero... cantor letrao, ¿no? Es decir, es donde esa unión de... elimina la consonante y queda... queda la vocal, ¿no? Si vos lees el... el vocabulario de Borges, ¿no? Pero hay una parte que incluso usa acá en este libro de tamaño de esperanza términos populares, ¿no? Te indica el tango también, ¿eh? Ojo. En el tamaño de esperanza. O sea, que es un libro interesante para ver... Bueno, todos... todos cambian, ¿no? Es decir, la realidad cambia y los hombres también cambian. Es decir, no... no siempre tienen la misma idea. Y este... bueno, tuvo esta etapa, digamos, de joven, de vanguardista y que tenía una posición más de identificación con lo que él creía que tenía que ver o que era una idea de lo nacional en ese momento y de lo... digamos, lo propio, ¿no? Esa es mi interpretación. Y en ese sentido, el otro movimiento importante, bueno, viene a ser el peronismo con... a partir del 17 de octubre y, bueno, y todo lo que significa, digamos, la intervención de Don Pedro Perón y Eva Perón, igualito la reivindicación que va a hacer de los nuevos actores en la sociedad que son los trabajadores llamados cabecita negra que vienen del interior, ¿no? Y, bueno, ahí hay un cambio muy, muy grande, ¿no? Es decir, de lo social y del reconocimiento de los derechos de los trabajadores, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho también. Todas esas frases que van quedando casi como refranes de algo que dijo Perón, ¿no? En ese sentido, Borges también es una especie de autor citado porque tiene muchos tipos de frases o, digamos, expresiones que son, digamos, a veces como dicen, qué sé yo, no sé si eran los chinos que le llamaban verdades universales, ¿no? O los maoístas, mejor dicho. Así que, bueno, es un poco lo que yo entiendo que por ahí anda lo que vos te... ¿Vos leíste el artículo de Martín Cobán, no? Debe haber hablado de eso. Sí, 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 Álvaro, Álvaro, sí, 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 es verdad. Ahora, Borges y Florida tuvieron como territorio común, digamos, como espacio común, para decirlo mejor, a la Ciudad de Buenos Aires, más allá de sus diferencias estéticas y demás. Pero digo, a mí hay un poeta que para mí está mal encasillado, esto es una opinión particular y que no está reconocido. Quisiera saber tu opinión, porque también tuvo como espacio a la Ciudad de Buenos Aires que fue Baldomero Fernández Moreno, no sé qué opinás. Bueno, Baldomero Fernández Moreno también entra en esta mirada, digamos, de los versos de una poesía que es sencilla, pero también es compleja en cuanto a su significación, a sus sentidos, ¿no? Que es muy, muy rica en ese sentido, ¿no? La producción de Baldomero Fernández Moreno, bueno, es un poquito, digamos, ahí anterior al golpe de la vanguardia, pero también es un poeta popular, se senta balcón en ninguna flor, es decir, también el tango, ¿no? Es decir, de algún modo está presente en este momento también en Borges. Es decir, hay varias cosas. Él prefiere, por ejemplo, después van a aparecer ya la cosa del compadrito también, ¿no? Él habla, digamos, por ejemplo, mira, en esa historia que va reconociendo, haciendo una especie histórica, después que dice lo de Sarmiento, odiador, bravo, gran odiador, es entendedor de los criollos, le dice. Y lo rescata un poco Mancilla a Eduardo Huile, a Están Islado del Campo, dice que inventaron más de una página perfecta, ¿no? Dice acá en el libro este. Y después dice, mejor dicho, los arrabales, ¿no? Las noches del sábado, las chibusas, mirá la palabra que usa, los compadritos que al andar se quebraban, dieron con él. Bueno, y ahí cita también a nombres como Alvaristo Carriego, Macedonio Fernández y Ricardo Huiraldes. Ricardo Huiraldes es un tipo muy apreciado por los escritores jóvenes, porque es un estanciero bohemio y que paraba con su mujer en un hotel de Buenos Aires, tenía mucha plata como estanciero, y que en París cantaba tangos, es decir, era... Hay gusto en su tango. Cantate un tango, tocate un tango, Ricardo, creo que... Bailate un tango a Ricardo, está dedicado a él. Bailate un tango a Ricardo. Bueno, y entonces Ar lo conoce con ese grupo de gente. Incluso el tipo tenía un diálogo bastante bueno con los sectores y los recritores jóvenes, y entre ellos a Roberto Ar. O sea que, bueno, Borges competía con muchos congruables, ¿no? Es decir, en el año 26 sale Don Segundo Sombra como novela póstuma. Borges publica, creo, Inquisiciones. Roberto Ar publica la novela El juguete rabioso. Horacio Quiroga publica su libro Los desterrados, ¿no? Es decir, es un momento... Cumple la literatura argentina en el año 26. Puede ser en todos esos libros y me estoy olvidando de algunos seguramente también. Así que, bueno, así viene la cosa. Es más, mirá que este rescata acá, bueno, a Eduardo Gutiérrez, también a Juan Morairismo, ¿no? A Juan Moraira. Y después dice... Acá hay una cosa que yo había puesto. Claro, mirá qué dice de Irigoyen. Dice, entre los hombres que andan por mi Buenos Aires hay uno solo que está privilegiado por la leyenda y que va en ella como en un coche cerrado. Ese hombre es Irigoyen. Y entre los muertos, sobre el lejanísimo Santos Vega, se ha escrito mucho. Pero es un vano nombre que va paseándose de pluma en pluma, sin contenido sustancial, y así para Azcazúbi fue un viejito y charachero. Y para Rafael Ofrigado, un paisano hecho de nobleza. Y para Eduardo Gutiérrez, un malevo romanticón, un precursor idílico de Moraira, ¿no? Bueno, ahí te dan cuenta un poco cómo se va situando él. Que eso, como dice un filósofo francés que se llama Rancière, que habla de políticas de la literatura. Que también, digamos, no es la política partidaria, sino es la política estética, literaria. No siempre los escritores, frente a un campo literario, se tratan de ubicar de distintos modos. Hay algunos que se introducen sin ningún tipo de fricción, y hay otros que no, que quieren modificar la literatura, que quieren renovar cosas. Y en ese caso, yo no pondría Borges, qué sé yo, te diría, escritores después como Saer, como incluso Pilar, y el mismo Roberto Art, todos los tipos que tienen una originalidad y una situación en la cultura. El mismo también escritor mendocino que estuvo preso, Antonio Di Benedetto, es un tipo que se ubica desde el interior hacia Europa y sin pasar por Buenos Aires. Y por eso es que Saer lo sigue tanto, que es como una tradición que recién asoma y nueva desde Mendoza, desde Córdoba, esos tipos que no pasan por el centralismo porteño, el Sáenz, París y este otro. Bueno, son elecciones que tienen que ver más con una elección estética y política para situarse en el campo literario. Te quiero hacer la última pregunta porque se lo voy al programa, pero me interesa tu opinión. ¿Existe una literatura gestada paralelamente a la gestión de 45-55 peronistas? ¿La literatura, si se puede nombrar peronista, viene después de la caída del gobierno de Juan Amigo Perón? No, no, la literatura peronista, bueno, sí. Hay más, digamos, se da después, posteriormente, ¿no? Incluso en los 60, 70 también, ¿no? Está Germán Rosemacher, ¿no? Hay todo un movimiento también de teatro, ¿no? Cabecita Negra, la obra de Rosemacher. Rosemacher, Cabecita Negra, sí. Y lamentablemente murió joven ahí con un escape de gas en Mar del Zata, que era un excelente periodista también. Bueno, hay algo de eso, ¿no? También un poco soriano poder encontrar alguna propuesta, digamos, de literatura que tiene que ver con los problemas también dentro del peronismo y de las tendencias diferentes que a veces hacer un movimiento, digamos, o un frente en unos casos. Siempre ha habido, digamos, algunas líneas, ¿no? Como pasa en todos los partidos políticos y en todas las fracciones o, digamos, movimientos políticos. Por eso hablaba el peronismo más de movimiento que de partido, ¿no? Aunque existe el partido peronista, ¿no es cierto? Bueno, eso. No sé qué otra cosa querés preguntar. Yo tengo la misma impresión que vos, que la literatura peronista comenzó a gestarse después de la caída. Pensaba en Cori también, ¿no? Bueno, no me olvidé de Rodolfo Walsh. Es una maravilla eso. Bueno, es otro modelo de escritor comprometido, digamos, que va a estar, digamos, en las primeras líneas. Está también Paco Rondo, ¿no? Bueno, muchos de ellos desaparecidos. Favaraldo Conti, ¿no? Claro, sí. Sobre todo Walsh es un tipo interesante, digamos, su cuento. Tienen unos procedimientos que también cambian un poco la literatura, ¿no? Si tenemos ese cuento, nota al pie, ¿no? Que está experimentando con el lenguaje, con la narración, donde la nota al pie va creciendo y se transforma en el texto del cuento y cae el otro. Y el famoso poema ese dedicado a Eva Perón, ¿no? Al que lo hace hablar al asesino y el que tiene el cadáver de Edita, ¿no? Esa mujer. Esa mujer, sí. Sí, exactamente. Ese es un texto. Yo se lo he escuchado. Está la grabación cuando él lo lee, ¿no? Y si vos lo lees, ese poema, ves cómo lo lee él, la cadencia... Perdón, ese no es un poema, ese cuento, pero tiene la cadencia y el ritmo de un poema, como lo lee el de Rodolfo Walsh. Yo tenía una grabación, no sé, ya no debe haber sido un cassette o de una de esas cosas, pero se puede conseguir. Ahí en Liberarte estaba, en una época, se vendían esas grabaciones de escritores. Pero cualquier librería completa debe haber. que es muy interesante. Eso podría pasar alguna vez al leer, leyendo a Rodolfo Walsh, leyendo a Ero en algunos textos, ¿no? Sí, sí. El otro, ya, digamos, en otra línea, es Girondo, en esa vanguardia, ¿no? Que es un gran paveta también, más, diríamos, cercano a los modelos de la literatura europea, pero con su lenguaje también mezclado, ¿no? Es decir, hay palabras argentinas, esa fragmentación que hacen los poemas, es decir, trabajan mucho realizando y a su vez casi como un cubista, ¿no? Son sus poemas. Uno los puede leer y no se... Y bueno, el último, uno de los libros más posteriores de los últimos es ese que se llama, ¿cómo es? Que rompe con el lenguaje, ¿no? Es decir, que ya no escribe la palabra, no recuerdo ahora el título exactamente bien, donde inventa un lenguaje, ¿no? Que está en un disco también y lo escuchas al mismo Girondo leyendo ese poema, es un poema largo, ¿no? Bueno, esas son un poco las experiencias que han dejado marcas en la literatura argentina posterior, por supuesto. Jorge creo que es un fantasma que está imposible de eludirlo, por más que uno se quiera diferenciar o tenga algunas críticas para hacer desde el punto de vista del lado ideológico, ¿no? Yo lo sintetizaría con esa frase del tango Cafetín de Buenos Aires, ¿no? Referirte a Jorge cuando hablás de literatura argentina, cuando dices ¿cómo olvidarte en esta queja, no? Sí, 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 tenés razón. ¡Qué raro! Bueno, es muy raro, esta historia de la literatura argentina de la primera mitad del siglo XX y la segunda también es muy interesante, hay que ver qué pasa con este siglo, ¿no? ahora ecologías también. Bueno, ahora lo que se está, yo he visto como cosa más nueva en la literatura de las nuevas generaciones, sobre todo los hijos, y ahí está la hija de Feynman, una chica que se llama Virginia Feynman, que la conocía en un congreso en Córdoba y leyó unos textos que los leía como a todos los más jóvenes de su teléfono y tenía unos cuentos que era, el tema era justamente la historia de los padres mirada con la mirada de chicos, ¿no? Durante la época de la dictadura sobre todo y la época de la desaparición, bueno, había cine también sobre ese tema y hay como una literatura hecha por esa generación, ¿no? que ya no son chicos, es decir, son chichos de 40 años, algunos hijos de desaparecidos, algunos, y otros no, la hija de Feynman, bueno, pero veía toda la situación que pasaban los padres durante esos años, así es, así es, claro, estamos, se nos terminó el programa, yo te convoco para una tercera, para una tercera charla, para hablar de estas cosas, porque hablamos siempre mirando un cacho para atrás, que miramos un poquito porque ilustres, nos des un poco ilustres acerca de cuáles son las tendencias actuales, ¿te parece bien? Bueno, sí, cómo no, voy a tener que actualizar un poco, porque es bastante compleja la cosa, es decir, es más difícil que el pasado para hablar de serie. Yo, te quiero agradecer enormemente la presencia acá en Yo Nací en este país y te mando un fuerte abrazo, como siempre. Bueno, gracias a vos y por la invitación y poder dialogar un rato, porque sos un interlocutor, digamos, muy valioso, así que... Te agradezco mucho, hay programas que me parece que hay que hacer muchos programas de este tipo como el que estás haciendo vos. Muchas gracias, te mando un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Gracias, gracias, chau. Un abrazo, al contrario.